En un momento de muchas incertidumbres y de muchos riesgos, esto es así, está ante la mayor oportunidad de nuestra historia, aprovechando las potencialidades de la transición energética y de la transición digital, de que seamos una potencia en la generación de energía, que nunca lo hemos podido ser, y que esa potencia en la generación de energía pueda llevar a una cierta reindustrialización de nuestro país. Y además que sea una reindustrialización que no tenga que pivotar exclusivamente sobre las clásicas zonas industriales de España, como es el País Vasco, como es Cataluña, como es el área que rodea a Madrid y de alguna manera los grandes focos industriales que ha habido a lo largo de la historia. El hecho de que paulatinamente vayan a declinar la importancia de los combustibles fósiles para generar energía, el carbón, el petróleo o el gas, y el hecho de que nuevas formas de producción de energía, como el sol, el viento o las mareas, vayan a tomar el testigo en la producción de energía, sitúan a nuestro país por primera vez en la centralidad de las transiciones que vienen. Siempre hemos estado en la estricta periferia de las transformaciones económicas que ha habido en Europa y que ha habido en el mundo. Hay que desplegar con ambición los fondos de recuperación europeos. Hay que saber exactamente para qué se están empleando, a qué administraciones se están derivando y qué administraciones, llegado el caso, están boicoteando la utilización de esos recursos, de esos fondos, que pueden servir para atraer industria e inversión a España, que pueden servir para revitalizar las zonas despobladas de España y que pueden servir para instalar nuevas actividades productivas en lugares donde nunca han existido.